Luz Y ser fuerte como tú Desde mi sombra es tu reflejo Cuando alte la vista el que encontraré A veces me cuesta caer en la cuenta Tú eres quien siempre busqué Y ya te encontré Tú eres quien siempre busqué Y ya te encontré Desde tu sombra es mi reflejo Cuando alte es la vista el que encontrarás Cuenta conmigo mi amor infinito Tú eres quien siempre busqué Y ya te encontré Tú eres quien siempre busqué Y ya te encontré Tú eres quien siempre busqué Tú eres quien siempre busqué